Servicio de Información Pública, reporte lunes 3 de junio de 2019, emisión meridiana. Trabajadores petroleros cumplen hoy 96 horas en huelga de hambre en la plaza del Banco Central de Venezuela. Denuncian incumplimiento de compromisos de pago adquiridos recientemente por el gobierno. Exigen pago de los pasivos laborales entre 1997 y 2007. Afirman que mantendrán la huelga hasta ser atendidos vía Provea. Comunidad del municipio Cárdenas en el estado Táchira cierra autopista a la altura de la panadería El Viajero como protesta ante la falta de gas doméstico. Este cierre afecta la llegada de gandolas a la entidad vía Crónica 1. Transportistas públicos del estado Zulia pasan hasta tres días en las estaciones de servicio para abastecer su vehículo de gasolina. El 80% del transporte está paralizado vía periodista Gerard Torres. La corporación estatal rusa Rostec, una de las mayores productoras mundiales de armas, aviones, helicópteros y otros equipamientos de este tipo, desmintió este lunes 13 de junio la retirada de los especialistas militares rusos de Venezuela vía efecto Cocuyo. Deslizamiento cerca del sector El Potrerito deja incomunicado al municipio Pueblo Llano en el estado Mérida. Autoridades informan que el incidente lo ocasionaron las lluvias vía El Pitazo. Onda tropical llega a Venezuela, Asia del Oriente. Entre lunes y martes anuncia ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol vía efecto Cocuyo. Bancos tendrán tres lunes feriados durante el mes de junio vía El Impulso. Falleció la ex senadora y socióloga venezolana Evangelina García Prince vía El Estímulo. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. En lo bueno, lo malo y lo feo del día de ayer se nos escapó un gazapo, dijimos, 26 de junio en vez de 26 de mayo, fecha en la que se viralizó la información sobre la emisión de un billete de 50 mil bolívares. Somos Infopública V en todas las redes sociales. Nuestra página web servicio de información pública punto com. Soy Aymara Lorenzo para el Servicio de Información Pública. ¡Gracias! ¡Gracias!